Buenas, ¿cómo andas Gustavo? Mirá, boludo, no piensen mal que tengo toda la obra blanca, no de cosas raras, estuve terminando el bondi, vengan, miren un toque. ¿Ya te esperás, sí? Ya me escuchaste. Estamos acá en partido de la matanza. Mirá, tarán. Todo esto es fibra, estuve fibrando, estuve cerrando las ventanas. De la segunda ventana para acá atrás me estoy haciendo el taller móvil. Así que ahora, cuando Stanley me ayude a colgar la cerramenta ahí adentro, me voy a la mierda. Tremendo. Bueno, tengo mala noticia, monstruo. La verdad que lo diría que te fui todo contento, que el motor está gastado pero completo y nadie lo había manoseado. Bueno, no es tan así. Empecé a rasquetear las tapas y se ve que el tema de la temperatura las hizo mierda por adentro. Están todas rajadas, encima están rajadas de cámara al asiento. Así que las estuve limpiando bien, así podíamos resolver en reparar las tapas, pero no vamos. Así que bueno, estuve ahí buscando un reemplazo. Y la buena es que mi amigo Tuki me consiguió dos tapas de Camaro. Amo. Que son más viejas, tecnología más vieja que las tapas Borten que vos tenías, pero flujean mejor para un hot rod un poquito enfierrado. ¿Y admisión? Y admisión, bueno, conseguimos una que no es la mejor, pero si la laburamos y la podemos poner bien a punto con los fierros que la vamos a meter adentro del motor, va a quedar un misil. Mirá, estas son las tapas del 350 que cuando las desarmamos no las llegamos a desarmar a fondo, no me acuerdo si sacamos las válvulas, pero bueno, ahora desarmé todas y las limpié un poco para ver. Ahora, fijate, acá vemos todavía el tema de la temperatura, el exceso de temperatura. Fijate que acá la tapa por lo menos todavía está húmeda de un poco de aceite y esto está completamente carbonizado. Mirá lo que es. Es más, acá te das cuenta, ¿ves? Mirá cómo es el Chevrolet. Si vos ves un Ford, ¿ves? Acá tengo un Ford. Mirá. Escape, 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 escape. Están todos separados. O sea, Ford es admisión, escape, admisión, escape, admisión, escape. En cambio, Chevrolet, admisión, admisión, escape, escape, admisión, admisión, escape. ¿Qué pasa? En toda esta zona de la tapa tenemos muy poca cámara de agua y tenemos mucho flujo de gases calientes. ¿Ves que tenemos los dos escapes juntos? Si vos ves la tapa acá abajo, tenemos muy poca cámara de agua para refrigerar a tanta temperatura. Y encima, internamente, tenemos este conducto. ¿Ves? Mirá. Meto el destornillado por acá. Mirá. Salía hasta el escape. Claro. Estos dos conductos se comunican con los dos conductos de la otra tapa por dentro de la admisión, para calificacionar la mezcla. Entonces, tenemos una zona de mucha temperatura. En este motor tuvimos el problema que al estar gastado y le faltaba presión de aceite, no cargaban los botadores. Al no cargar los botadores, las válvulas no abrían, no teníamos evacuación de gases. Entonces, esto está por demás caliente a la temperatura de trabajo. Entonces, ¿qué pasó? En algún momento, o la temperatura se fue muy a la mierda, o con el motor muy caliente le pusieron agua de golpe y las tapas se rajaron. Mirá. Mirándola así nomás. ¿Ves? Acá hay una pequeña fisura. Acá tiene otra fisura. Si lo miramos de este lado, acá está completamente fisurada. Mirá. La ponía a limpiar para mostrarla mejor, pero la fisura llega a la cámara de combustión, se mete por el asiento de la válvula y se mete dentro del conducto. O sea que esta fisura se está comunicando con la cámara de agua. Si yo me meto por acá, ¿ves? Acá tengo la cámara de agua y acá está la fisura. Método casero para encontrar la fisura. Lija muy finita y lijas donde a vos te parece que está la fisura. Pulís el área esa del metal. Mirá. Yo la estoy siguiendo, empieza adentro del conducto, pasa por el asiento de la válvula y sigue a la cámara, ¿ves? Esta está tapada por el carbón. Yo ya la había visto en el asiento. Pero acá tenés otra fisura que ves, esta linita negra que ni siquiera se nota. Si yo acá no la pudiera limpiar, esta fisura la paso por alto. Si esto yo lo mancho con queroseno o con alguna tinta penetrante, salta que hay una fisura. Pero yo ya la estoy viendo por abajo del carbón. Acá también está fisurada. Pero acá, si yo no limpio bien, bien, bien la tapa, no la encuentro. Decir que esta, llamando a la tapa, muere. Mirá lo que es esta fisura. O sea, está rajada hasta acá adentro del conducto de calefacción. O sea, habría que ponerle que yo me tirara a reparar esta tapa, tendría que cortar todo este pedazo de tapa y soldarla de adentro hacia afuera. Es imposible. Y encima, tenemos otra contra en esta tapa. Esta tapa es mucho más moderna que las que vamos a usar ahora, pero tiene esto. Mirá. Si vos llegás a ver adentro del conducto, el conducto termina como en un tirabuzón. No sé si lo llegás a ver, el conducto termina como un tirabuzón. Y si vos lo mirás por la válvula, la sección del conducto es la mitad de lo que tiene el conducto en el múltiplo de admisión. ¿Por qué? Porque este motor, para bajar el consumo, ¿qué hacen? Lo hacen trabajar con elevada temperatura y con mucha turbulencia de gases. Podemos tener mucha turbulencia desde acá porque la mezcla le realiza el cuerpo inyección arriba. Entonces, al estar regulado electrónicamente la mezcla, podemos bajar la relación de mezcla y generar turbulencia para que el llenado del cilindro sea más homogéneo. Entonces, con una mezcla más pobre, podemos hacer que el motor funcione. El tema es que al tener un conducto turbulento, mermamos el llenado del cilindro. Pero para un motor que nosotros queremos que gaste menos, que es un motor de laburo, no pasa nada. Como nosotros vamos a tener un motor que le queremos aumentar la performance para el hot rod, lo que vamos a hacer es mejorar el llenado, perdiendo en lo que es el consumo. Así que vamos a usar estas tapas. Esta tapa es de un Camaro 70, donde todavía las leyes de contaminación y la crisis del petróleo no rompían las bolas. Fíjate, la válvula tiene el mismo diámetro, para nosotros poder usar las válvulas que le sacamos a esta tapa, pero fíjate el conducto. Fíjate, el conducto es completamente recto, no tiene ninguna restricción y si vos lo mirás por acá, casi toda la sección del conducto es la misma sección que tenemos en el múltiple de admisión. Lo que vamos a tener que hacer con esta tapa, igual yo ya la estuve revisando, lo primero que hay que hacer para no laburar una tapa de fundición al pedo, es fijarte que no encontremos ninguna fisura dentro del asiento de la válvula y dentro de la cámara. Eso es óptico, hay que mirar nada más. Sí, o sea, la fundición es muy visible una fisura, porque la fundición como es un material que no dilata ni contrae, donde ya está fisurada, la fisura no se disimula. En cambio si ponés la tapa fuera de aluminio, al estar fría, al estar contraída, por igual la fisura no la ves, ves una pequeña marquita, pero al calentarse a la temperatura de trabajo se dilata y esa fisura se abre. En cambio la fundición, si vos la limpiás bien, inspeccionás y no ves nada visualmente, raro que falle. Estamos hablando de fisuras dentro de la cámara. Si después en algún momento la tapa estuvo muy picada o alguno se puso a tocar los conductos y se pasó, podés estar pasado a la cámara de agua adentro en un lugar que vos no lo veas. Entonces ahí te conviene hacer una prueba hidráulica. Si vos la tapa la mirás, la tapa no está manoseada, no tiene indicio de temperatura como tuvo esta. Vos ve que los asientos no están gastados, porque tuvo poco uso la tapa, porque siempre se usó con combustibles líquidos, o sea, con una buena nafta. O sea, ya al mirar todo lo que es la fundición te das cuenta que la tapa la podés trabajar. Otra cosa que podemos tener en cuenta, más allá de lo visual. Si vamos a pasar todos los fierros de esta tapa a esta, tenemos que ver que el diámetro de la válvula sea el mismo, que el diámetro de la guía sea el mismo, que el largo de válvula sea el mismo. Porque a veces lo que tenemos es que según la carga de resorte o la operación de la tapa, puede cambiar la altura. O sea, por ahí la válvula es la misma, o sea, da el largo, pero en esta tapa el resorte te abrocha mucho, porque está más alto el asiento. Entonces ya no te serviría esa válvula en esta tapa. Entonces ahí tenemos que controlar todo. Lo primero que vamos a hacer con esta tapa es ver fisuras en la cámara, después dimensiones de la válvula, asiento de los resortes, y después ver el tema de la configuración de balancines. O sea, estas son las dos iguales, las dos el balancín va en este espárrago de tres octavos, el tema de la varilla es similar, esta tapa si vos la verás, la más nueva, el conducto, el agujero por donde pasa la varilla es redonda. ¿Por qué es redondo? Porque el mismo balancín tiene una traba sobre la válvula para que el balancín quede alineado. En los sistemas viejos, el balancín es liso y la varilla pasa por esta guía. O sea, la varilla es lo que mantiene centrado el balancín. Entonces ahora lo que tenemos que ver es por qué nos guiamos para seguir trabajando. Si usamos el balancín con guía y no le damos bola acá a la varilla, o dejamos el balancín liso, que no labure cero la guía, y hacemos que la varilla trabaje. Lo que tenemos que tener en cuenta es que si dejamos el sistema de traba en el balancín, y dejamos este sistema, y los dos no están alineados con respecto al espárrago, el balancín se cruza y labura fuera de posición. El sistema viejo de Chevrolet, el balancín es liso, donde trabaja en el basto de la válvula. Y el sistema nuevo, el balancín tiene guía. Entonces, cuando yo lo tengo armado en esta tapa, lo que no deja que el balancín se salga de alineamiento, son estas trabas. Y en este sistema, lo que no lo deja, es la varilla que pasa justo por esta guía. O sea, la varilla no tiene este movimiento. Si yo pongo este balancín en esta tapa, y la válvula me lo alinea distinto a lo que me lo alinea la varilla, acá tenemos una interferencia. Entonces, vamos a tener que armar la tapa y ver cuál de los dos sistemas usamos. Esto, para los amantes del Sierra, yo estoy ahí, lo quiero o lo odio. Pero bueno, un Sierra, que es un amigo, que insistió, insistió, insistió. Bueno, vamos a hacer un cuatro cilindro una vez en la vida, agarramos un cuatro cilindro. Lo primero que hicimos, le sacamos el cargador, le pusimos este plenum, que lo hizo mi amigo Cassese. Lo hicimos inyección. El flaco lo usó un par de meses, dijo, quiero un poquito más de potencia. Fabricamos múltiple, le pusimos una turbina. Escondimos todas las mangueras por abajo de los largueros. Un intercooler adelante del condensador del aire. Escondido que no se ve. Tenés que tirar de muy abajo para que se vea. O sea, ahora cuando pongamos la parrilla, la tuvimos que sacar para poder correr el filtro del aire. O sea, no sacamos nada. Sigue teniendo el aire acondicionado todo el auto. Hacerlo banqueamos. Aspirado nos dio 55 caballos. No puede ser, pero bueno, fue porque fuimos aspirado con la turbina conectada. Arrancamos haciendo el primer mapeo en 55 caballos. Empezamos a acomodar los fierros, que se yo, nos venimos con 180. Es un motor que está cansado, estándar de tener 100 burros. Le sacamos un 80% arriba. Anda muy bien, tiene muy buena respuesta. Tenemos casi 30 kilos de torque. Un autito lindo para andar todos los días. No zarparse, porque el motor está estándar. O sea, es mejorar un poquito la aceleración del auto, nada más. ¿Te pueden llamar los fanáticos de...? Sí, sí, sí. Les voy a agradecer sus llamados y su buena onda y toda la chupada de mierda que me tienen. Acá va para los chicos de Los Sierra. Para Martín Gallego, que tiene una mierda de esta. Otro de los beneficios que tenemos, si vos ves este conducto, está bastante hermanado con lo que es el conducto en el múltiple. Pero acá, la tapa es finita en todos lados. Si vos tocás acá, agarremos un especímetro, acá no tenés casi espesor. O sea, donde nosotros queremos poner a laburar la tapa, laburar los conductos, nos pasamos para el otro lado. En cambio, esta tapa, ya de por sí, el conducto es más grande. Y si vos mirás dónde apoyaba la junta, todavía podemos abrir el conducto para hermanarlo con el múltiple y tenemos mucho más espesor en todos lados como para poder laburar la tapa. O sea, la base ya es mejor y tenemos más material de sacar. Tampoco nos vamos a zarpar con esta tapa, porque vamos a armar un hold rod, que es un auto muy liviano, con un motor que ya tiene mucha potencia. Ya, primero que el motor, al hacerlo, y al poner estas tapas que flujean mejor, ya ganamos potencia. Le vamos a poner una leva, le vamos a hacer un montón de mejoras. O sea, lo que vamos a hacer va a ser un motor prolijo, todo bien ajustado, bien hermanado, y vamos a tratar de tener un motor de entre 250 y 300 caballos. Yo creo que eso ya es mucha más potencia de la que necesitamos para poder mover bien el auto. O sea, ya después es muy liviano, el tema chasis, ya con más potencia se complicaría usarlo. O sea, para mí sería un motor confiable dentro de esa potencia, sin zarparnos limando los componentes. Así que lo que vamos a hacer ahora es la inspección de las dos tapas, y vamos a empezar a pulirlas, a emprolijarlas. Después de tener listo eso, estamos esperando que lleguen los repuestos, vamos a hacer todo lo que es rectificación del motor, y después vamos a hacer un primer ensamblaje para hermanar todos los fierros, donde ahí determinamos cómo tocar los conductos, qué tocar en la cámara, qué sistema de distribución vamos a hacer. Cuando tenemos todo establecido cómo vamos a armar el motor, lo desarmamos, lavamos todo y empezamos a armar prolijo. Una prueba muy boluda, pero mirá, vos fijá tenemos la luz, el tubo está incidiendo a los dos conductos de emisión por igual. Fijáte la sombra que proyecta acá, mirá el cuadradito que proyecta. Y encima del costado, ¿eso por qué? El conducto entra, toma la turbulencia y hace que los gases entren enroscados. Entonces, una mezcla más pobre, al hacerla girar, vos haces que se mezcle mejor toda esa nafta con el aire, y podés tener una combustión más pobre sin que falle el cilindro. Pero la entrada de mezcla es recontra pobre, está muy restringida. Fijáte acá, está alumbrando todo el ancho del conducto. O sea, tenemos menos restricciones, mayor entrada de mezcla, pero acá no podemos hacer una mezcla tan pobre, porque la turbulencia, al no ser tan alta, vamos a tener muy poca mezcla por ahí en la zona de la bujía, y la combustión va a ser deficiente. Entonces, acá es de qué necesitamos, mayor cantidad de mezcla, una mezcla más rica. Aumento de potencia, aumento de consumo. También vamos a cambiar lo que es el tema de la admisión. Teníamos una admisión de dos bocas con un monocuerpo de inyección. No es el estilo del hot rod, el sistema ya es una inyección muy vieja, acá no la vamos a poder hacer funcionar, y nos vamos a pasar a una inyección más moderna, pero seguimos teniendo una admisión deficiente, que es una admisión para estas tapas. O sea, que vamos a pasar una admisión, que la vamos a armar con estas, y vamos a usar una de cuatro bocas con un carburador. ¡Papá! ¡Talán! Bueno, acá tenemos la admisión para el proyecto. ¿Eso también es de Camaro? Esto es de Camaro. Es una admisión GM de cuatro bocas para carburador Rochester Quadra Jet. Lo que tiene de bueno, que también lo tiene de malo, es que es una admisión Dual Plane. La admisión, al ser Dual Plane, cada boca, ya sea primaria o secundaria, alimenta cuatro cilindros separada de la otra. Si vos mirás, se dice el conducto interno hacia donde va, esta boca alimenta los dos conductos de la punta de este lado y los dos conductos del medio de acá. Y esta boca alimenta los dos conductos de afuera de este lado y los dos del medio de acá. Ahora, ¿eso qué hace? Mejora el flujo de gases abajo y medio régimen. O sea, donde vos necesitas un motor que empuje bien de abajo, que tenga buena fuerza en el rango medio, ya sea una camioneta o un motor no muy preparado, usás una admisión Dual Plane. Si vos ya tenés un motor con más fierros, donde el motor tira más vuelta la potencia, la tenés más arriba, usás una admisión Single Plane. O sea, plano simple. Las cuatro bocas están alimentando los ocho cilindros. Estos están cruzados por el orden de encendido y por cómo se vacían los cilindros. ¿De diferencia con una admisión de aluminio? ¿Eso no? No, esta admisión lo que tiene, esta admisión es muy buena, tiene muy buen tamaño de conducto, fijate el tamaño de conducto que tiene, se puede laburar, es más laborioso porque es condición, no se deforma al apretarla, tenés un poco más de peso, y no tenés tanto intercambio de calor con el resto del motor. No es mala, es más difícil laburarla, y tenés un poco más de peso. O sea, esta con respecto a una admisión de aluminio, por ahí pesa 10 kilos más. Lo que pasa es que también si ya estamos hablando de un auto liviano, o sea, por ahí 10 kilos molestan, pero no tanto en un auto ya espesado, y encima la agrega espesa con la admisión. Y aparte esta es una admisión tradicional de GM para el carburador que vamos a usar, que esto es lo que te quiero mostrar. Cargurador Rochester Quadra Jet, muy usado por General Motor. Bueno. Pro y contra este carburador. El carburador es muy bueno, es muy difícil hacerlo andar bien. Hay que buscar la vuelta, y más cuando ya empezás a tocar el motor que tenés leva, donde te cambia el vacío en ralentí, donde el flujo es distinto, te cuesta encontrar la vuelta. Donde más o menos lo pudiste carburar, es buenísimo. ¿Por qué? No sé si ya te diste cuenta la admisión. Mirá el tamaño de las bocas. Lo que tiene este carburador, mirá las bocas primarias, el tamaño que tiene. Son muy chiquitas. Entonces, vos tenés, del ralentí al rango medio motor, lo alimentás con esto. O sea, tenés muy buen flujo, muy buena velocidad de gases, o sea, mantenés un buen vacío en el motor, y tenés una buena respuesta en baja. Después, cuando vos aplicás potencia, ¡traa! Vean lo que es esto. O sea, en el último 25% del acelerador, empiezan a laburar las bocas secundarias. ¿Un holly, no es así? No, el holly, casi todos los holly, los sedelbrook, las cuatro bocas son del mismo diámetro. Y más, cuando tenés fierros, y vos tenés un auto de paseo, tipo un hot rod, es muy difícil poder hacerlo andar en baja. O sea, puede llegar a tironear, puede andar gordo, puede enseñar bujías. En cambio, si nosotros podemos hacer que todo este recorrido de mariposa, tener una buena relación de mezcla, poder carburarlo bien, y mantener el vacío dentro de la admisión, el motor va a ser muy dócil. Y después poder hacer la transición de esto a esto, que ahí se la tome toda. Es más, tiene un sistema, si vos lo abrís muy rápido, son tan grandes las mariposas secundarias, que caería tanto la presión de admisión, que se pararía el motor, porque perderías velocidad de gases. Entonces, ¿qué tiene? Tiene este sistema estrangulador. ¿Ves? Por más que yo lo acelere a fondo, hasta que el motor no empiece a ganar de vuelta vacío, esto no se empieza a abrir. O sea, en el momento de máxima potencia, donde el motor volvió a levantar vueltas, vuelvo a acelerar, y recién se abre esto. Entonces, para mí la idea es, laburar bien las tapas, poner esta admisión, y tratar de hacer andar este carbador, con respecto, a todos los fierros que tenemos. No es fácil. Mirá. Lo que tiene por otro lado este carbador, es que la cuba es muy chica. Entonces, vos tenés que encontrar bien, el nivel, de combustible, y acá tenés, esto que son las agujas, de las válvulas de potencia, encontrarles muy bien, el rango de presión, donde le gusta laburar. Para que el enriquecimiento, de la mezcla, de la aceleración, sea parejo. Si lo ponés pobre, perdés aceleración, o podés tener, tosidas en el motor, y si haces que abran muy rápido, puede ser que el motor, acelere gordo, acelere pasado de mezcla. Entonces, si nosotros podemos hacer, que esto labure bien, con el rango, de presión, y velocidad de gas, que vamos a tener en el motor, es buenísimo. Mirá, acá que te saqué la patada, para los estranguladores, fijate cuando lo acelerás, mirá. Es terrible. O sea, aparte. ¿A la complicación tiene, porque estamos modificando el motor, porque tenemos leo, por eso? ¿O si fuera estándar, es más fácil? Si fuera estándar, es más fácil. Pero bueno, para mí el reto sería, con la leva que ya te encargué, más el laburo, que le vamos a hacer en las tapas, hacer que este cargador, funcione en todo el rango. Lo que tenemos que conseguir, es primero, tener hasta la intermedia, una buena aceleración, entonces vos, hasta este punto, podrías tener, una aceleración suave, y después acá, que se la ponga toda. Si vos haces esto de una, el motor, le va a entregar tanta potencia, que se te van a despegar, la rueda del piso, y vas a patinar con un boludo. En cambio, así, podrías ir aplicando, la potencia al piso, donde ya tienes cierta velocidad, trácate, se la mandas toda. Esa es mi idea. De ahí a que lo podamos hacer, de ahí a que lo podamos hacer,